Hola a todos En este video os voy a explicar como arrancar un pendrive boteable Es decir, un pendrive que es capaz de arrancar como si fuera un CD Para ello necesitamos un pendrive que ya esté preparado Y ya está Lo tenemos que enchufar antes de reiniciar el ordenador O mientras que está el PC apagado Lo dejamos enchufado en el puerto USB Y una vez que está enchufado, reiniciamos el ordenador o arrancamos Yo ahora mismo lo tengo apagado, así que lo enciendo Y vemos como funciona Tenemos que entrar en BIOS Para entrar en BIOS esperamos a que salga el POST Es decir, la imagen de nuestra placa base o la marca de nuestro portátil o lo que sea Y presionamos a la tecla suprimir en caso de que sea un PC de sobremesa O a la tecla F2 o F10 en el caso de que sea un PC portátil Eso tenéis que mirarlo vosotros en el manual Una vez que hemos entrado en BIOS como es este caso Nos vamos a la sección de arranque, a la sección BOT Nos movemos con las teclas, con las flechas del teclado Y nos venimos a la sección BOT No sé si se verá bien, voy a hacer un poquito de zoom Para que se vea Aquí nos tenemos que venir a la sección de Hard Dix Driver Esto, traducido al cristiano, son la prioridad de arranque de los discos duros Entramos, yo tengo tres discos duros Tengo tres discos SATA y luego me ha reconocido el disco, el pendrive como si fuera un disco USB genérico Para que me arranque desde ese USB yo tengo que cambiarle la prioridad y hacer que este arranque sea el primer disco Para ello le damos a la tecla más tantas veces como sea necesario para ponerlo el primero En mi caso tres Una, dos, tres ¿Veis? Ya está el primero Aquí el primer disco es el mío El USB De modo que una vez hecho esto guardamos los cambios En el caso de mi BIOS es presionando a la tecla F10 Lo pone aquí abajo de todas formas En vuestro caso será súper parecido Pondrá F10 o algo de eso Eso suele ser bastante común en casi todas Bueno Pues lo dicho Guardamos los cambios Le damos a OK Y ahora se reiniciará el ordenador No entiendo por qué le da por pitar Cuando reinicio con el pendrive puesto Pero es igual Porque si yo ahora apago y vuelvo a encender No hace ese ruido Tendré que buscar por qué ocurre En cualquier caso Dejamos que arranque normal En vuestro caso no pasará esto Eso es porque mi ordenador se ha vuelto loco Y ahora sí que va a arrancar desde el pendrive Se lo va a pensar Y ya está Aquí tenemos la imagen de Arch Linux Que yo tengo grabada en mi pendrive Y que está arrancando desde él Ahora yo mismo podré instalar Arch Linux Desde el pendrive Sin necesidad de ningún disco Para que veáis que no me invento nada Voy a reiniciar el sistema Y voy a deshacer los cambios Para que veáis que no me estoy inventando nada Es decir Que si yo deshago los cambios Voy a tener otro grupo totalmente diferente Bueno, así me ha pasado Hay que estar atentos Si no estamos atentos Pasa lo que pasa Voy a deshacer los cambios Ahora sí Enbot Y ahora cambio aquí Pongo este El primero Porque es el que se corresponde Eso lo sé yo Le doy a F10 Salvo los cambios Y ahora va a arrancar Con mi group De toda la vida Aquí está Yo desde aquí Yo inicio mi sistema Como veis Es algo que es muy sencillo de hacer Y que nos va a ahorrar Un montón de tiempo En quemar CDs Y que salgan defectuosos Esto es mucho más simple Más rápido Y luego a la hora de trabajar con ello Pues también es más rápido Porque los tiempos de acceso Son mucho más cortos Que si se tratara de hacerlo en un CD Así que Yo ya me despido Espero que os haya sido útil Y nos vemos en otro vídeo Chao